Hola que tal gente youtuber, es un nuevo video gente, en esta ocasión te voy a solucionar el Player of the Month de Bruno Fernández que será el día de hoy 780 mil monedas vale, para mi les voy a decir honestamente que no vale para nada la pena porque tiene solo un punto de diferencia con su Winter Refresh que salió este enero y vale el Winter 500 mil monedas y es transferible y este es un juego transferible que vale 200 monedas más solamente sube un punto de media y en stats generales, o sea en stats en game solo sube creo que son 12 si no mal recuerdo, chequei, pero eran menos de 20 o sea era muy poco, no vale la pena pagar 200 mil monedas por una diferencia tan pequeña aun así para los que lo quieran hacer, si alguien lo quiere hacer porque le gusta la carta y tal pues da bastantes sobres transferibles aunque son sobres bastante malos en su mayoría pero pues ustedes los quieren hacer, está ahí entre cada quien si lo quiere hacer vamos a la solución, empezamos con la plantilla del Manchester United empezamos en portería, con el portero del Manchester United, David De Gea, media 89 David De Gea, 43.750 monedas en Xbox y 42.000 en play lateral por derecha, vamos a colocar a Pizzi Pizzi media 84, Pizzi 2.700 monedas en Xbox y 2.000 en play pasamos a los centrales donde tenemos el primer central, a Otamendi Nicolás Otamendi, 4.000 monedas en ambas consolas luego pasamos al otro que es Dale Blint Dale Blint, media 83, 2.100 monedas en Xbox y 1.800 en play lateral por izquierda, Onana Andrea Onana, el de 85 de media 3.500 monedas en ambas consolas medio centro defensivo, Dusan Tadic Tadic 84 de media, vale 1.700 monedas en Xbox y 1.400 en play vamos al otro MCD donde tenemos a Joao Mutinho Joao Mutinho 84 de media, 2.700 en Xbox, 2.400 en play luego el otro es Dele Alli Dele Alli medio 84, 5.200 monedas en Xbox y 4.900 en play luego colocaríamos a Ozil como el segundo MCO Ozil 3.400 en Xbox y 3.100 en play y el otro es Silicar Gundogan el tercer MCO 6.400 monedas en Xbox y 4.900 en play este Gundogan y delantero centro medio 85 upgrade es Jamie Vardy Jamie Vardy media 85 el de 85 de media, ojo 10.000 monedas en Xbox y 11.000 en play y con esto completamos la primera plantilla vamos a la segunda plantilla que es la de Premier League esta plantilla vale 145.000 monedas la pasada valía 85.000 para esta plantilla vamos a conceptuales como en todas y vamos a buscar al portero en esta ocasión en portería vamos a utilizar a Onana de 85 de media 3.500 monedas en ambas consolas esta Onana luego como lateral por derecha vamos a utilizar a Pepe y al porto Pepe 6.800 monedas en Xbox y 5.000 en play la defensa central pueden utilizar a cualquier media 88 que tengan en el club en este caso vamos a poner a Addison Cavani que vale 32.250 monedas en Xbox y 33.750 en play luego vamos a poner a Dale Blint Dale Blint 2.100 monedas en Xbox 1.800 en play el lateral por izquierda es Hugo Lloris Hugo Lloris 34.250 monedas en Xbox 34.750 en play medio por izquierda Allison Allison 89 de media 43.750 monedas en Xbox y 42.750 en play luego medio centro defensivo John Henderson Henderson 83 de media John Henderson 2.500 monedas en Xbox 1.800 en play el segundo medio centro por la parte derecha es Danilo Pereira Danilo Pereira vale 2.000 monedas en Xbox 1.900 en play y por el medio por derecha vamos a utilizar a Pizzi medio 84 del Pizzi este Pizzi 2.700 monedas en Xbox 2.000 en play como MCO vamos a utilizar otra vez más a Dele Alli Dele Alli medio 84 5.200 en Xbox 4.800 en play delantero centro Jamie Bardi tienen Bardi Bardi el de 85 de media otra vez más y Bardi 10.000 monedas en Xbox y 11.000 en play este Bardi el de 85 de media con esto completamos la segunda plantilla ya nos faltarían 3 nada más vamos a la decalificación de 86 de valoración esta plantilla vale 150.000 monedas y empezamos en portería con cualquier portero de 84 de media lo pueden colocar en este caso vamos a poner a Sommer Jan Sommer vale 1.700 monedas en ambas consolas vamos a buscarlo otra vez más luego vamos a la lateral derecha donde aquí ocupan a Diego Godin Godin vale 34.250 monedas en Xbox y 37.000 en play 88 de media luego vamos a colocar a los centrales el primero sería Romagnoli de 83 de media Romagnoli vale 3.000 en Xbox y 2.600 en play vamos al otro central donde tenemos a Koolibaly Koolibaly 89 de media 43.500 en Xbox 45.000 en play medio por izquierda vamos a colocar a uno de la liga china Marek Hamsik Hamsik vale 1400 en Xbox 1600 en play medio por izquierda otro de la liga china en este caso italiano el Charawi el Charawi 1400 en Xbox 1000 en play medio centro por izquierda vamos a colocar a Berratti 86 de media Berratti y vale 16.750 monedas en Xbox y 16.000 en play luego en el medio centro defensivo un medio 84 Lucas Leyva Lucas Leyva 4.300 monedas en Xbox y 3.900 en play el otro MC va a ser otro de medio 86 Chiro Immobile Chiro Immobile 15.000 monedas en Xbox y 15.250 en play medio por derecha vamos a colocar a Politano Politano vale 2.400 monedas en Xbox y 1.900 en play pero lo pueden encontrar más barato porque el precio este Politano siempre sube y baja bastante no sé por qué incluso lo pueden encontrar por las 1.000 monedas ahorita está un poco caro pero yo sé que por 1.000 monedas lo encuentran fácil luego Lorenzo Insigne 25.250 monedas en Xbox y 26.250 en play este Insigne y con esto completamos la tercera plantilla vamos a la siguiente plantilla que esta vale ya 200.000 monedas la de valoración 87 ya es un poco más carita y esta comenzamos en portería con Keylor Navas porque pues aquí vamos a empezar con medias altas Keylor Navas 87 de media 24.000 en ambas consolas la versión del PSG como lateral derecho pueden colocar a cualquier media 85 que tengan en el club vamos a colocar en esta ocasión a un Ana que vale 3.500 en Xbox y 3.400 en play pasamos al defensa central donde vamos a colocar a un jugador para darle química a Keylor Navas Thiago Silva media 87 brasileño 29.250 monedas en Xbox y 29.750 en play luego vamos a los centrales al otro central Kulibaly Kulibaly 43.500 monedas en Xbox 45.000 en play como lateral por izquierda vamos a colocar el nuevo fichaje del Milan que lo está rompiendo como en cada equipo que va Zlatan Ibrahimović 6.700 monedas en Xbox y 6.000 en play luego en la media cancha vamos a colocar la media cancha de la Lazio Luis Alberto Luis Alberto media 84 vale 3.600 en Xbox y 3.900 en play luego vamos a repetir con el brasileño Lucas Leiva Lucas Leiva vale 4.300 en Xbox 3.900 en play y como variante por el MS por derecha vamos a colocar a Joao Mutinho Joao Mutinho 2.700 en Xbox 2.500 en play y como vamos ahora al extremo por derecha donde vamos a colocar a un portugués de media alta Bernardo Silva media 87 28.250 monedas en Xbox y 30.250 en play luego vamos a colocar delantero central al Pipa Gonzalo Higuaín Gonzalo 6.700 monedas en Xbox 6.400 en play y como extremo por izquierda pueden colocar a cualquier media 90 que tenga en el club vamos a colocar en este caso a Marcandré Ter Stegen que vale 49.000 monedas en Xbox y 52.000 en play y con esto completamos la penúltima plantilla gente y vamos por la última que es otra de valoración 87 que también vale 203.000 monedas pero ya sería la última plantilla comenzamos en portería vamos a repetirlo otra vez a Onana vamos a utilizar de nuevo Onana que vale 3.500 monedas en Xbox 3.400 en play lateral por derecha pueden colocar cualquier media 90 que tenga en el club en este caso vamos a poner Ter Stegen Ter Stegen vale 49.000 monedas en Xbox 52.000 en play luego vamos al defensa central donde vamos a colocar a Kullibaly 1.89 Kullibaly 43.500 monedas en Xbox 45.000 en play el otro jugador vamos a colocar a Dale Game Dale Bind vale 2.100 monedas en Xbox y 1.800 en play lateral por izquierda Akam Saiyaj Akam Saiyaj vale 6.700 monedas en Xbox y 6.800 en play medio por izquierda vamos a repetir a Keylor Navas que lo usamos también en la plantilla pasada este Keylor vale 24.000 en ambas consolas la versión del PSG luego vamos a la media cancha vamos a utilizar a Pablo Sarabia Sarabia vale vale 1.500 monedas en Xbox y 1.400 en play el otro jugador va a ser Fabián el jugador del Napoli Fabián vamos a buscarlo bien de media 83 vale 2.300 monedas en Xbox y 2.000 en play como medio por derecha vamos a colocar otro media 90 en este caso otro portero Armani pero Armani en su carta de de la copa libertadores de 90 de media vale 49.000 en Xbox y 53.500 en play luego como delantero centro vamos a colocar a Lautaro Martínez de media 84 Lautaro Martínez 1.900 en Xbox 1.700 en play y el otro jugador vamos a colocar a Icardi Icardi 85 de media 6.600 monedas en Xbox 6.200 en play y con esto completamos la plantilla gente así que dejen su like comenten y suscribanse para que no más videos gente no olviden seguirme en Twitter que están en la descripción y en Twitch donde hago directos y hasta el próximo video ¡SUSCRÍBETE!